¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Bienvenidos todos a un nuevo meme review Como estáis viendo aquí en pantalla Estoy preparado para reaccionar a unos buenos memes míos Y de Five Nights at Freddy's Sin más dilación, no me voy a enrollar mucho Y vamos directos a por estos memes tan jugosos Yo cuando nos digan que la película de FNAF se quedó sin director otra vez No, no creo, a ver, no creo que vuelva a ocurrir O sea, ya tienen director, ya tienen todo el montaje Y seguramente empezarán a rodar la película dentro de nada Yo creo que tendremos la película antes de lo que pensamos Tengo fe, hay que tener fe chicos Hoy comienza el gran reto ¡No! ¡No! ¡Wei! ¡No! La noche más difícil de FNAF es real ¡Oh! ¡¿Qué?! Nightmare Freddy fue diamante rosa todo este tiempo ¡No! Tengo miedo, tío, tengo miedo de ver este vídeo No, tío, es que ya me lo sabía, tío Me lo ha sido una desgracia No puedo, tío No puedo con el meme de Henry de FNAF 6, tío Ese meme me supera, de verdad, tío Chicos, realmente está ocurriendo esto Realmente ya hemos llegado a la tradición ¿Cuánto le damos de vídeo? Ni un minuto Y ya estamos con la tradición ¿Qué diante se está ocurriendo? Ya sabéis Pantilla completa, ordenador Screenshot Y siguiente hashtag GGMMReview32 Y traición Ya sabéis Pollo Rogelio diciéndole adiós a su amigo Descanse en paz, cantiflas Oye, ¿por qué cada vez que postea el señor de Pollo Rogelio algo se vuelve más oscuro? Es como que cada vez es más extraño Ahora aparece una mascota caracol fallecida Y Pollo Rogelio está triste Se está volviendo muy, muy, muy oscura la trama Ponte esto y dime Freddy, ¿por qué quieres que haga eso? De estas GG Games jugando FNAF AR Es verdad, ¿eh? Yo me siento así cuando he jugado FNAF AR GG Games captado en cámara ¿Cómo? Chica ¿Por qué soy tan perigo de mi pizzería? ¡Me la mueve! Es... ¡Me la mueve! ¡No! ¡No! No, no, no pensé mal No pensé mal Me la mueve la cámara, chica William Afton sacando su lado rosa de Guadalupe Para hacer creer a Henry Que está destrozado por la muerte de Charlo Me ve súper visto Súper clásico Súper viejo No hace falta ni reaccionar a él GG Games pasándose cualquier noche Eh... Cualquier noche de cualquier FNAF Eh... Yo he completado el final En prisión de FNAF 6 Con bolsillo internamente Es que tanto jugar los Five Nights at Freddy's Realmente Ya te deja de asustar Es como... Es como... Eh... El mejor tratamiento contra tus miedos Repetirlo una y otra vez Ya no... Ya no me asusta Bueno, FNAF 4... FNAF 4 y FNAF 6 Sí que me pueden colar algún que otro jumpscare Pero por lo general estoy bastante acostumbrado Pero eso no hace que dejen de ser divertidos Oh, hablando de Exotic Butters Chicos Eh... El otro día vimos un vídeo de Exotic Butters Recopilando todas las veces que Andy Field El que le pone la voz a Hanunit Dijo Exotic Butters en sus vídeos de TikTok y su canal Y nos dejó un comentario Nos dejó un comentario el actor de voz De Exotic Butters Lo cacharon Los mejores jefes finales Eh... Fangames de FNAF A ver que se inventa FNAF 3 y FNAF Plus Estoy... Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Fair enough Ouch Estoy arqueando en el infierno Ouch No, no, ahora en serio Basta de hacer bucles Que ya tenemos como dos o tres bucles En el meme review Ya... Vamos a dejar de hacer bucles Lo digo en serio, chicos Ya basta Otro meme Súper quemado Explotado Que todos hemos visto No hace falta tampoco reaccionarlo Otro meme clásico ¿Qué está pasando hoy con los memes clásicos? Chicos ¿Os pensáis que no he visto estos memes? Todo el mundo ha visto estos memes Wow No puedo hacer esto sin reírme, tío Wow Tío, no puedo hacer esto sin reírme Wow No puedo Es que... Es que no puedo, tío Hacerlo sin reírme, por favor Concéntrate, J-Games Wow ¿Esto es verdad? ¿Realmente son el mismo? ¿Esto es verdad, chicos? ¿Esta teoría de Juniors es verdad? Yo... Yo como papá soy excelente Como papá soy excelente Ah, bueno Se nos perdió Salomé en un parque de diversión Como papá soy... No, no, no entiendo No entiendo usted a mí Lo siento ¿Quieres? No estoy... No estoy seguro Si me siento cómodo con este render en internet ¿Qué está haciendo ahí Rogelio? ¡Rogelio! ¿Qué significa ese render? ¿Esto se puede escanear? ¿Esto acaso se puede escanear? No estoy seguro No, tío ¿Qué está pasando hoy? ¿Se está actualizando Windows a Freddy? A Freddy raro Relatable Un fondo ¡Ah, no, tío! Pensé que... Pensé que se iba a quedar jugando con él Con él Solo con el cuadrado Y luego lo iba a pagar Pero también es relatable A Resource Filmmaker Y que se te vaya al traste todo Es relatable Cuando tenía un ordenador viejo Esto es muy relatable ¡Me encanta! ¿Cómo, cómo? Dejando eso aparte Me encanta este vídeo de Lipse, tío Quiero tetas ¡Danos tetas! ¡Quince minutazos, tío! ¡Wow! Eso es mucho rat Buen meme, buen meme Los que aguanten todo septiembre Se llevarán un saludo Al principio de octubre Pero, ¿qué es esto, chicos? A ver El profesor Chicos, el examen no es tan difícil El examen Lo sabía, tío Yes, I'm a simp I'm a simp A ver Un pixel art Me gustan los pixel arts Un pixel art De toy chica Que es muy sexy Carta número 105 Esta carta Va a ser épica ¡No! ¡No! El maldito beso de Toy Freddy ¿Los vídeos subtitulados? Me gusta ¡Uh! ¡Bonsito! Puta madre extrañó a mi familia Resumen de Walten Paisos 1, 2 y 3 No ¿Qué es esto? No ¿Qué haces? ¡No! ¡Foxy! ¡No! ¡No! Chicos, basta Basta Deja de tentarme Ya he visto He visto esto, tío He visto He visto En una temporada Sabía que iba a ocurrir Eso ¡Qué bueno! Con el jumpscare Hay Always Come back Es una fila de cenizas Hola Soy de ThePaperPals Y denme la tarjeta De crédito De sus padres No me creen Pues aquí está GG Games Hola Soy de ThePaperPals ¿Esto es real? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Bueno! ¡Ja! ¡No! ¿Sabes cuando voy a morir a William? ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Ha funcionado! ¡Pero si está roto! ¿Cómo va a funcionar si está roto? Me lleva un TikTok ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué clase de magia oscura es esta? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? El espadero gigante enemigo Y con ese tremendo Momardo legendario Me voy a despedir de este Nuevo episodio de MMRews Si os ha hecho reír, os ha gustado Dejad un buen licazo ahí abajo Suscribíos con la campanita que me apoya mucho Y nos vemos en el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós